Están disparándose, mira, se tiró uno Oh, que olay Se tiró uno ¿De verdad? Si Yo tengo escopetas en la mano Bueno, la escalera, Juan, déjalo Oh, hermano, decidete, ¿pa' dónde voy? Amigos y enemigos No te aguantan el agua No te aguantan ¿Qué pasa? Lo estoy viendo, ¿qué pasa? Qué cariño, crackle y bug ¿Dónde está? Está acá ¿Me pegó un balazo? ¿Qué pasa? Este es bueno No No te aguantan el cariño No te aguantan el cariño No te aguantan el cariño Este tomó cosa Está subiendo, está subiendo Está subiendo a poquito ¿Creen que no lo vemos? ¿Qué pasa? 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 No te aguantan el cariño No te aguantan el cariño No te aguantan el cariño